qué tal gente cómo andan todo bien bueno después del pescón que nos mandamos en quilmes el otro día que sacamos un montón de bobas me preguntaron muchísimos suscriptores qué línea había usado ese día para pescar las bobas yo ahí en el vídeo muestro una parte que estaba usando una línea comprometida bastante todo pero bueno la voy a preparar para que vean bien cómo es si ustedes buscan en los vídeos míos viejos tengo una línea de boga muy parecida a esta pero con alguna diferencia porque porque la otra línea la hice cuando fui a pescar a zarate donde las profundidades son quizás más grandes y no es lo mismo que pescar en todas las zonas acá de quilmes de hudson de puntalara así que bueno la voy a preparar para que ustedes la vean vamos a usar tres esmerillones a mí me gusta usar esto pueden usar ustedes si tienen algún otro rotor a mí me gusta usar el esmerillón vamos a usar dos anzuelos número 2 acá hay algo especial que quiero que a veces hablo con los suscriptores cuando van a pescar boas así gastemos unos pesos más traten de poner anzuelos que sean buenos en este caso es un obler de 2 número 2 porque digo esto porque un anzuelo bueno en una boga es una clavada segura después vamos a usar cuatro perlitas grandes cuatro perlitas chicas y las plomadas después voy a explicar el tema de las plomadas pero bueno vamos al armado de la línea madre voy a usar un nylon de 60 una tanza de 60 y para la abrazolada voy a usar una tanza de 50 yo tengo acá una tortú me encanta es una línea súper segura para la abrazolada me encanta es más la uso en casi todas mis líneas así que bueno vamos a arrancar primera parte de la línea vamos a empezar con la brazolada de los anzuelos yo la brazolada de los anzuelos la hago de 30 a 35 centímetros la hago cortita acá de río de la plata así pesquen kayak o pesque de costa así que vamos a tomar más o menos 50 centímetros que es lo que nos va a robar los nudos vamos a hacer dos brazoladas de 35 centímetros 30 a 35 no las hago largas gente ya tengo las dos brazoladas hechas con los dos al suelo número 2 nudo a elección el que a usted le guste yo le hago el nudo barrilito porque es el que más práctico me es se lo hago siempre a los al suelos vamos a la madre la madre puede hacer que la plomada tenga un recorrido solamente de 50 centímetros entonces voy a tomar 10 para afuera o sea serían 50 70 centímetros así le corto los nudos 70 centímetros más o menos 10 nos va a sacar cada nudo y nos va a quedar un recorrido de plomada de 50 centímetros bueno vamos a iniciar la línea agarramos un anzuelo una abrazolada esmerillón y empezamos lo pasamos ahí como ven le damos una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas y lo pasamos por el medio de la pancita y ahí ya nos queda perfectamente anudado les hagamos el sobrante y ahí arrancamos la línea aguardense 30 a 35 centímetros la personal en el suelo agarramos línea madre hacemos lo mismo una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas cinco vueltas pasamos por la panza tiramos lo mojamos un poquito para que no se corte bueno acá ya tenemos la primera parte de la línea armada termina empieza con la abrazolada y la madre unidas por un esmerillón bueno vamos entonces a preparar el recorrido de la plomada se lo voy a mostrar acá para que no esperen que meta la perlita todo va a venir así para la chica perla grande plomada perla grande perla chica así la voy a armar en los 50 centímetros de recorrido en la línea madre vamos a poner la chiquita grande plomada otra siempre al lado de la plomada las grandes y la chiquita que pegue contra los nudos bueno una vez que terminamos con la plomada a los 50 centímetros clavados 50 centímetros desde el esmerillón hasta el final de donde va a deslizarse la plomada para hacer un nudo lo vamos a hacer así da una vuelta dos vueltas tres vueltas ahí está tres vueltas ahí lo vamos cerrando despacito para que no se nos mueva del lugar y antes de que cierre lo mojamos un poquito ahí está ese va a ser el tope de la última perlita bueno bueno una vez que tenemos el nudo hecho a los 50 centímetros que va a ser el tope con la plomada vamos a poner el esmerillón para la otra brazolada y arrancamos así una perla chica al lado del nudo ahí va una perla grande ponemos el esmerillón ve como va quedando y ahora ponemos otra perla grande y otra perla chica ahí está así nos va a quedar pegadito la plomada fíjense ahí está así nos va a quedar donde vamos a poner la otra la otra brazolada que nos queda con el alzuelo entonces acá hacemos de la misma manera una vuelta dos vueltas tres vueltas y la vamos empujando a medida que la vamos cerrando la vamos empujando para que nos quede bien pegadita la perlita ahí ahí está y tiramos ahí nos queda ya para la otra brazolada perfecto y ahí le vamos a enganchar otra brazolada de 35 centímetros ya tengo que enganchar la brazolada la última fíjense más o menos 35 centímetros entonces la línea es muy fácil arrancamos con la primera brazolada y el alzuelo esmerillón ahí tenemos ahí se me arreó un poco tenemos el paso de la plomada de 50 centímetros y enseguida pegado otro esmerillón esta línea es la que usé el otro día cuando fuimos con el kayak y tuvimos ese pescón de bobo bueno y al final de la línea le ponemos otro mosquetón o le pueden hacer un un nudito con una panza como ustedes quieran esta va a ser la terminación ahí que va a enganchar con la línea de ril o el mosquetón que si ustedes le ponen mosquetón a la línea yo a veces la línea la engancho directamente es lindo también tener un mosquetón quizás en un kayak es más práctico porque uno saca pone líneas y se rompe una la sacas enseguida pero bueno este es el final le hacemos el nudo ahí va ahí está vengo que afijo le sacamos el sobrante y tenemos la línea hecha bueno ahora les quiero explicar algo sobre las plomadas ahí en el río La Plata tanto sea de costa o con el kayak siempre uso la misma línea con las plomadas pasantes pero que cambio si pesco con el kayak como hice el otro día le pongo plomadas que no sean de mucho peso de 40 de 60 porque las profundidades del río La Plata en toda esa zona son de 3 metros 2 metros 4 como mucho entonces uno tira ahí y no necesitas que la plomada haga mucha fuerza o si estamos arriba de calle no necesitas tampoco que quede clavada o sea el peso no es mucho si vamos a tirar de costa uso la misma línea pero a mí me gustan las plomadas sarcófago con más peso 90 o 60 según como esté el día pero sarcófago que uno puede lanzar lejos y la plomada sabemos que se va a quedar bastante quieta o sea arriba de calle me gustan las redonditas o las ovaladas que se muevan abajo no me molesta y de costa me gustan las sarcófago o también estas también van muy bien pero bueno estas tienen su movimiento las sarcófago lo que tiene que queda en el piso y se mueve poco así que bueno gente esta es la línea que usé brazoladas cortas no mucho recorrido de la plomada 50 centímetros y bueno las capturas las vieron en el video anterior así que a todos los que me pidieron la línea espero que les sirva úsenla es 100% efectiva y acuérdense que es clave cuando van a pescar bogas que usen buenos anzuelos con mucho filo porque así sabemos que en cuanto pica la vamos a clavar bueno les mando un abrazo y a los que me pidieron como es la línea de los malecones ahora esta semana la preparo y también se la subo que es totalmente diferente a esta bueno abrazo gente lo que se pesca se come y y Gracias por ver el video.